Hace unos años se creó en Huelva Jornaleras en Lucha, una iniciativa para intentar acabar con las injustas condiciones de trabajo que vive en buena parte de este colectivo. Ana Pinto fue una de las promotoras de esta iniciativa. Ana, ¿qué pretendéis desde Jornaleras en Lucha y cómo es la situación de la actual campaña de la fresa y de otros frutos en la provincia de Huelva? Hola, ¿qué tal, Juan José? Pues mira, básicamente lo que pretendemos es que se respeten de una vez nuestros derechos, ¿no? Y este colectivo ha surgido para denunciar los abusos y la explotación que estamos sufriendo en los tajos, ¿no? Y es algo que se da de manera sistemática, no es algo que sean casos aislados, como siempre quieren decir, ¿no? La situación de esta campaña se presenta igual que las anteriores. Pues aquí no tenemos garantizado ningún derecho, de hecho el convenio está cumplido desde diciembre de este año pasado. Bueno, no tenemos ningún tipo de información tampoco por parte de sindicatos, ni de la patronal, ni de nada, por lo que va a ocurrir con el nuevo convenio. Y luego, pues por otro lado, todavía seguimos sin cobrar el salario mínimo, desde que subió en 2019 no se nos ha estado pagando y este año se presenta, pues de la misma manera. Y ya tú ves y lo dicen claro que en la misma página de los gobiernos de Ecuador y de Honduras, que es de donde van a ser este proyecto piloto, que vienen 500 personas a trabajar en la campaña este año, pues se le dice a los trabajadores que el salario que van a cobrar es de 42 euros, cuando sabemos que el salario que tenemos que cobrar los trabajadores del campo a día de hoy es de 49,32 euros. ¿Y estas discriminaciones se extienden también a los trabajadores españoles, a las trabajadoras andaluzas? Sí, aquí en el campo trabajamos todos igual de explotados, así que es verdad que a las personas más vulnerables, que como son las compañeras y compañeros que vienen desde otros países, en una situación peor que la nuestra, pues se aprovechan todavía más y les explotan aún más, ¿no? Y pues tienen que aguantar más porque al final tenemos que comer todo el mundo y van a buscar los perfiles más vulnerables, ¿no? Para poderlos explotar. Hace unos años, en 2018, 2019, hubo una serie de denuncias por abusos ya no solo laborales, sino sexuales en los campos de la fresa. Hubo carpetazo judicial a todo aquello. ¿En qué han quedado aquellas denuncias? ¿Ha habido algún tipo de represalia? Pues las denuncias están todavía, los procesos judiciales están todavía abiertos. Se dijeron que se habían cerrado, pero los procesos están todavía abiertos. Los dos que hubo por denuncia por abuso sexual. Y nada, esperando la justicia ya sabemos que es lenta. Desde primera hora parece ser que no se ha creído a estas mujeres y bueno, ahí está todo todavía pues un poco en el aire. ¿Cómo son las relaciones en el campo entre los trabajadores de aquí, los habituales que llevan media vida dedicada a la fresa y a otros cultivos en Huelva? Y las trabajadoras, porque son mujeres en su inmensa mayoría, que llegan de Marruecos. ¿Y qué perspectivas hay de convivencia con los trabajadores latinoamericanos? Pues mira, suele haber de todo, la verdad. Nuestro colectivo ha nacido de hecho del hermanamiento de las compañeras tanto de aquí, de los pueblos de Huelva y las andaluzas, como de las compañeras de Marruecos. Tenemos también compañeras de Rumanía y precisamente ha surgido la lucha pues de ahí, ¿no? Del hermanamiento que tenemos. Pero sí que es verdad que también pues cada vez crecen más los discursos de odio porque cuando estamos trabajando en el campo están siempre, pues nos separan, ¿no? Las marroquilas ponen por un lado, las rumanas por otro, las búrgaras por otro, la gente que vive aquí en la provincia por otro. Y esto es algo que hacen claramente pues para que no nos mezclemos y también para provocar aún más discurso de odio, ¿no? Más de una vez yo he escuchado en el tajo decir a mi encargado, venga a espabilar o que las marroquilas cogen más que ustedes o que las rumanas cogen más kilos que ustedes. Pasearnos a pelear, ¿no? Incluso nos dicen a la gente de aquí o al final nos interesa más traer a la gente de fuera porque ustedes no valéis para nada. Y vemos también cómo vamos a pedir trabajo y nos dicen que no quieren que trabajemos en el campo, que no quieren españoles. Y nos dicen también que esto es lo que hay o te aguantas con esto o si no tengo ahí a tres mil personas que lo van a hacer por la mitad del dinero que tú. Y esta estrategia del divide y vencerá y de provocar los discursos de odio y el racismo, pues está creando unos discursos de odio enormes, ¿no? Y es también algo con lo que intentamos combatir, ¿no? El programa ECO y otras iniciativas que se han adoptado para regular este contingente de mano de obra marroquí que llega a Huelva, ¿les garantiza de alguna manera vivienda y otra serie de requisitos que a menudo no se han dado en los campos de Huelva? Hombre, la vivienda y los requisitos de la vivienda adecuada están garantizados en papel. Igual que está garantizado el salario mínimo, el convenio y demás, el problema es que no se cumple. Y lo que nos encontramos, que hemos vivido en primera persona, tanto lo que nos está llegando ahora de compañeras y compañeros, no es esto, ¿no? Es todo lo contrario. Incluso se les cobra a las viviendas, se les cobra la luz y el agua. Las viviendas no están para evitarlas ni siquiera porque nos mandan fotos muchas veces que es de auténtica vergüenza. Y no se está cumpliendo. Sigue habiendo además asentamientos, infraviviendas, que a menudo lo hemos vivido en los últimos años, en los últimos meses. Sufren incendios, se quedan absolutamente sin nada los ocupantes de esa chabola. Se han puesto en marcha muchas iniciativas a lo largo del tiempo, al menos sobre el papel o al menos en los discursos, para erradicar estos asentamientos y dotar de mejores condiciones de vida a los temporeros. ¿Por qué no se logra acabar con ese tipo de situaciones? Pues al final es lo que dice, que al final se ha quedado todo en el discurso y en el papel, ¿no? Incluso habiendo pasado una pandemia en la que hay gente que se ha tenido que confinar en una chabola sin luz, sin agua, sin ningún tipo de higiene, ¿no? Y bueno, aquí seguimos todavía con la pandemia y las cosas siguen exactamente igual, ¿no? Incluso después de haber venido un relator de la ONU y de los derechos humanos diciendo que lo que había visto aquí era como de auténticos animales, ¿no? Que no había visto eso en la vida y que la gente vivía peor que los animales. ¿Por qué no se hace? Pues no lo sabemos. Pensamos que es algo que interesa totalmente, ¿no? Tener esa mano de obra ahí, que al final va a responder a todo lo que se le pida, porque no le queda más remedio y porque tiene una situación muy precaria, ¿no? Sin embargo, vemos como los pueblos freseros donde se instalan la gente en estas infraviviendas, pues al final son los que tienen una economía y una renta más alta y a la misma vez son los que tienen a la gente malviviendo en chabolas, ¿no? En estas condiciones. Pues no solamente malviven en las chabolas, malviven también en los tajos. En muchos casos son trabajadores sin papeles que son empleados de forma clandestina desde el punto de vista de la regulación laboral. Vamos, de hecho, si no hay más que darse una vuelta por cualquier asentamiento y preguntarle a la gente, todo el mundo está trabajando. Y la gente allí, muchas de ellas no tienen papeles, hay una parte que sí, pero es la que menos, la otra no tiene papeles y trabajan en el campo. ¿Qué ocurre? Pues que a estas personas se aprovechan de la situación en la que viven y hay que recalcar también que viven así gracias a la ley de extranjería que tenemos, que los obliga a vivir así durante dos años mínimo aquí en este país y, bueno, lo que les ocurre es que luego, pues, como necesitan un contrato de trabajo y un empadronamiento para regularizar su situación, pues les venden contratos de trabajo entre 2.000 y 5.000 euros, les venden empadronamientos porque los ayuntamientos no los quieren empadronar por vivir en chabolas, se han creado más, fieles, venden los empadronamientos por 300, 500 euros y este es el pan nuestro de cada día. En Almería escuchamos a las compas de allí y nos cuentan exactamente lo mismo. Y de las inspecciones de trabajo ni hablamos, ¿no? Las inspecciones de trabajo parece ser, y tenemos una buena noticia que nos ha llegado muy recientemente, que por fin una de las empresas que más denuncias hemos recibido de los trabajadores, que es en Musafruit, pues, por fin Inspección de Trabajo ha reconocido que no se cumplen los derechos de los trabajadores, incluso dicen en el mismo comunicado que nos han mandado, pues, que tenían trabajando a cinco personas de Nepal sin papeles y, bueno, pues, le ha sancionado, ¿no? Esto es un punto de inflexión grandísimo porque llevamos dos años denunciando inspección de trabajo, además a las mismas empresas una tras otra, con pruebas fehacientes de todo y nos decían que estaba todo bien, ¿no? Así que, por esa parte, estamos por ahora por lo menos contentos y vamos a empezar esta campaña con esta buena noticia, al menos. Por tu palabra, deduzco que hay una corresponsabilidad tanto pública como privada en esta geografía del abuso, no solo concierne a las administraciones sino también a las empresas, ¿no? Está claro, aquí parte de la responsabilidad la tiene la patronal, ¿no? Y luego, pues, también con esos abusos que se cometen con el consentimiento también de la administración pública y de los políticos y de todos, ¿no? Porque al final, pues, nos interesa decir que Huelva es la provincia que más exporta al resto del mundo, ¿no? Que nos viene muy bien también para subir el PIB y para colgarnos las medallitas pero no se está teniendo en cuenta a costa de qué, ¿no? Y a costa de qué, que no solo son los derechos humanos y laborales de los trabajadores, ¿no? Sino que también nos estamos cargando todos los recursos naturales de nuestra provincia y estamos agotando, pues, pollas naturales como es nuestro parque de Doñana, ¿no? Que tenemos aquí también. ¿De qué partes del mundo importa o vuelva a sus trabajadores de la fresa? Pues ahora mismo, desde Marruecos, desde Europa del Este, que es Rumanía, Bulgaria y demás y desde Honduras y Ecuador en este proyecto piloto que empieza este año luego también está, pues, la mano de obra que viene de la África subsahariana Mauritania, Senegal, distintos países Sí, sobre todo también Malí, Ghana ¿Habéis sufrido represalias por denunciar cuestiones como esta? Hombre, el año pasado, el año pasado, el 2021, no, el 2020, un empresario fuimos a recoger a una compañera marroquí que estaba en una situación tremenda con un cáncer y no la estaban llevando al médico, estaba perdiendo su cita médica incluso tenía una úlcera que le había provocado un agujero en el pecho del cáncer y estaba totalmente abandonada en una infravivienda del campo sin ningún tipo de condición higiénica ni nada y alejada del pueblo por lo menos 8 o 9 kilómetros y fuimos a recogerla para llevarla al hospital se dieron cuenta que nosotras íbamos para allá y nos estaban esperando allí por la mañana y nos cruzaron la furgoneta en medio de la carretera y empezaron a gritarnos, amenazarnos, qué hacíamos allí y demás y bueno, pues le dijimos que íbamos a llevar a la compañera al médico que se quitara y nada, se quitó y fuimos a llevar a la compañera y bueno, luego por redes sociales, alguna que otra vez también nos habla algún que otro empresario camuflado diciéndonos que nos vamos a cargar la imagen del sector que nos vamos a cargar la economía de Huelva y siempre recargamos lo mismo, que quien está cargándose la imagen del sector y de Huelva son sus compañeros empresarios los que explotan y los que no cumplen con los derechos ¿Con qué apoyos contáis? Pues mira, la verdad es que esto es algo que no nos esperábamos que nos tiene bastante emocionada la misma vez que sorprendía y es que tenemos un apoyo tremendo de la gente Nosotros hemos hecho una campaña para poder seguir financiando los dos puestos de trabajo de las compañeras que estamos aquí a piñón con esto y la gente nos ha apoyado al máximo y recaudamos 30.000 euros en una campaña de crowdfunding Luego tenemos apoyo de un montón de organizaciones tanto de aquí, de andaluzas, como de fuera, incluso desde otras partes del mundo y bueno, incluso en Francia nos han dado hace muy poco un premio de Derecho Humano el premio de Daniel Mitterrand en 2021 y la verdad es que estamos que no nos lo creemos todavía aceptándolo, pero muy contenta Lo que sí resulta curioso es como siempre viene todo el apoyo la mayor parte de fuera de la provincia porque aquí lo que viene siendo la provincia de Huelva quitando a un par de grupos de compañeras que tenemos poco más hay que rascar, la verdad ¿Qué ofrecéis a los temporeros que recurren a vosotras? Pues mira, sobre todo lo que siempre hemos sentido que nos faltaba que es información, mucha información, mucho asesoramiento sobre nuestros derechos sobre cómo tenemos que actuar ante ciertas cosas que se dan sistemáticamente en casi todos los sitios, que son comunes y luego también que sepan que aquí tienen a sus compañeras y compañeros con quien sumarse a la lucha, con quien pelear que no tienen que tener miedo y que esto hay que ponerle ya cartas en el asunto y dejar de seguir aguantando los abusos y las explotaciones la verdad es que cada vez se nos está sumando más gente y eso es fundamental después también tenemos la asesoría jurídica integral que vamos a tener este año también para poner cualquier tipo de denuncia que haga falta y demás tenemos una abogada que lo hace de manera gratuita y que tampoco la gente no tiene ni que afiliarse ni siquiera para esto para que les atendamos y bueno, también estamos tratando temas ya más de extranjería también con las compañeras y compañeros que no tienen recursos hacemos una labor más asistencial aunque eso no sea la solución pero hay veces que no queda más remedio y también tratamos temas, por ejemplo, de empadronamiento con la gente de los asentamientos chabolistas de información sobre regularización, sobre extranjería y demás o sea, que hacemos un poco de todo porque la verdad es que la situación lo engloba todo y no nos queda más remedio que hacerlo ¿En dónde se os puede localizar? ¿Cómo pueden recurrir a vosotras, aquellos que estén interesados en vuestros servicios? Pues mira, en nuestras redes sociales en Facebook, Jornaleras de Huelva en Lucha en Twitter, arroba Jornaleras L en Instagram también es Jornaleras de Huelva en Lucha y nuestra página web es jornalerasenlucha.org también tenemos nuestro correo electrónico que es info arroba jornalerasenlucha.org y bueno, el teléfono es 631-389769 y para cualquier cosa pues que se puedan poner la gente en contacto con nosotras y aquí estaremos dispuestas a seguir dando la batalla Para terminar, volvamos al principio llegan 12.000 temporeras marroquías en distintos barcos han llegado este año, han llegado más tarde llevan ya dos campañas en una situación bastante complicada por el cierre de fronteras que mantiene Marruecos con expediciones marítimas excepcionales en anteriores campañas han sufrido también retrasos a la hora de volver ¿Cree que este año ocurrirá lo mismo? Pues supuestamente no debería ocurrir pero ya vemos cómo al principio de la campaña ya ha habido algún que otro problema y cuando las mujeres iban a llegar en diciembre pues al final han llegado en enero esperemos que este año se dé las cosas mejor porque el año pasado vimos cómo había compañeras que las despedían en periodo de prueba ni siquiera habían cobrado apenas nada ni siquiera para asustir y después no podían volver para Marruecos porque estaban las fronteras ¿verdad? y estas mujeres han vivido un auténtico drama porque imagínate verte en otro país sin poder volver tuyo, sin dinero sin que te dejen trabajar y en una casa alejada de los pueblos sin conocer el idioma y sin conocer el sitio ni nada esperemos que este año no se den este tipo de situaciones pero bueno, a ver cómo se va dando la cosa Bueno, eso sí, parece que la campaña va a ser buena en cuanto a recolección de fresas Eso parece pero al final nunca te puedes ir de nada porque aquí dependemos siempre del día a día dependemos siempre sobre todo del clima del tiempo y del producto de cómo se vaya dando y siempre muy inesperado todo Ana Pinto de Jornalera de Vuelva en Lucha muchas gracias Gracias a ti Juan José, un abrazo Un abrazo